Un escolta del presidente terminó trabajando para David Murcia. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Uno de los escoltas más importantes del presidente Álvaro Uribe terminó trabajando para David Murcia Guzmán. Se trata del ex-detective del DAS Eduardo Arce, quien en estas imágenes se ve acompañando al recién posesionado mandatario el 7 de agosto de 2002, cuando varios rockets impactaron la casa de Nariño. El detective Arce fue instructor en la escuela del DAS en Aquimindia, y tiene una hoja de servicios brillante. Ya retirado, empezó a desempeñarse como jefe de seguridad del grupo DMG y de su hoy detenido propietario. Hace unos días los almacenes superlistos en Honda, empresa del grupo DMG, fueron saqueados por clientes y avivatos. Ayer el presidente dijo que esos almacenes serán reabiertos y se cumplen unas condiciones. Lo que pocos sabían es que el fundador de esta empresa y quien figuraba como propietario hasta hace unos meses, el señor Jesús Oviedo Pérez, fue condecorado por el presidente Uribe con la orden al mérito comercial. El señor Oviedo, a su vez, condecoró al presidente Neiva. Y quedó la foto. El genial Vlado lanzó su propio premio de periodismo. A través de Un Pasquín, está promocionando los premios Monster con esta provocadora imagen. Participe en la elección de lo más monstruoso del periodismo nacional. Tan pronto se conozcan, Top Secret revelará las identidades de los finalistas. Y hablando de premios, Orlando, el Cholo Valderrama, el compositor y cantante de música llanera que ganó el premio Grammy, no se pudo traer el premio para el llano. Resulta que el ansiado gramófono que entregaban en la ceremonia es de utilería. El Grammy se lo entregan a uno, sigue la sala de prensa y una vez se toma la foto con el presidente y el vicepresidente lo quitan a uno, cosa que no sabía. Y él me dijo, entregame el Grammy. Le dije, no, pues yo me lo gané porque yo lo tengo que entregar. Al final, el Cholo devolvió la escultura simbólica y está esperando que le llegue la verdadera por correo. Lo espero para el otro fin de semana. Lo voy a esperar con un pedazo de carne asada y una botella de whisky. El gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, quien aprovechó los Juegos Nacionales para promover su propia imagen, le prometió un carro a todos los deportistas que ganen tres medallas de oro. Por lo pronto, Mauricio Fernández, nadador subacuático, puede reclamar dos carros porque ya ganó siete medallas de oro. Sucedió este fin de semana en Puerto Salgar, Cundinamarca. En medio del desfile de damnificados, uno pedía que liberaran a David Murcia. Nadie se explicaba la razón hasta que vieron la marca de su nevera. Estén pendientes. Volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.